¡Yogur casero! Vamos a hacer un yogur casero en el horno, fácil y de una textura y un sabor espectaculares. Ponemos un litro de leche fresca en un cazo a fuego suave. Si tenéis termómetro, pararemos cuando llegue a 45 grados. Si no lo tenéis, introduce el nudillo de tu mano bien limpita y para el fuego cuando notes un ligero calor agradable. Por otra parte, mezcla 125 gramos de tu yogur natural favorito con 100 gramos de nata. Cuando la leche llegue otra vez a 45 grados, vierte esta mezcla y remueve. Vuelve a poner a fuego suave para que se temple y llegue una vez más a 45 grados. Ponemos en una jarra, vertemos en copas, vasitos, cuencos, tarros o cualquier recipiente bien limpio que a ti te guste. Metemos al horno 5 horas a 45 grados, apagamos y dejamos dentro otras 2 horas para que termine de hacerse. Para rematarlo, acompañamos de tu fruta favorita y unas cucharadas de granola casera. Si queréis saber nuestra receta para hacerla, buscad en el muro de nuestro perfil, que la tenéis por ahí. ¡Y ya está listo! ¡Yogur! ¡Yogur!